¿En qué se basó Don Juan en la decisión? ¿En qué se basó, cierto? Tienen que buscar un técnico de trayectoria, bueno, imagínate, son decisiones difíciles. ¿Y por qué decidió poner el punto final a la etapa de Arturo Reyes? Sí, son situaciones que nosotros dependemos del público, entonces son decisiones que el público lo va orientando a uno, lo que pasó después del partido con Santa Fe, ¿no? El pasado domingo. ¿Ustedes veían que no había solución para mejorar el ambiente en el equipo? Nosotros dependemos de los que compran la boleta, dependemos de los que compran los abonos, ellos nos van marcando el camino. Podemos traer a... ¿Por qué no le regaló un minutito? ¿Se detiene, por favor? ¿Y qué decirte? Estoy atrasado. Vale, y bueno, ¿por cuánto tiempo llega el técnico César Farías al equipo barranquillero? Se le hizo contrato hasta el 31 de diciembre del año. 31 de diciembre. ¿Es cierto que Farid Montragón lleva como asistente técnico? Está en el cuerpo técnico del equipo técnico. ¿Estaría conformado por Farid Montragón y el hijo de ese cercanio? Preparador físico y... ¿Qué decir con los jugadores? Me imagino que también va a aprovechar para presentar al técnico en propiedad y decirle con los jugadores, porque los jugadores también tienen responsabilidad en este momento. Se lo estoy diciendo a ustedes, se lo estoy diciendo a todo el país. Vale, don Fato, ¿cuál es el objetivo con César Farías? ¿Qué se busca con este entrenador? El campeonato. Ganar el título en diciembre. Y tener todas las posibilidades de estar en la Copa Libertadores nuevamente. Ese es el objetivo que tiene el técnico, lo tiene muy claro. Ojalá si le pegue al perrito y este equipo lo enderece a pasar para ir a dos partes. Eso esperamos todos, ¿no? Eso esperamos. ¿Nosotros tratamos de...? ¿Principalmente viene por seis meses o un año? Viene por estos cuatro meses y el año entrado. Ah, ok. ¿Hay algo que condicione su contrato en el equipo? ¿Resultados? No, no lo contrató. No fue ahí, pero fue muy difícil, fue muy difícil filmar a Farías o que lo tienen palabreado hace rato. No, no, no lo entiendo. Ayer hablamos por primera vez y afortunadamente para nosotros estaba sin compromisos y pudo venir. Ajá, lluvia de preguntas a todos. Estaba asustado, don Fato. Mire, don Javi, el resto del cuerpo técnico es el siguiente. Mire, Jesús Farías Col, que es su hijo, así se llama Jesús Farías. Daniel Rosales es otro de los asistentes técnicos y el preparador físico Curri Isaac serán los que conforman el cuerpo técnico. Y como le digo, ahí lo decía el tema de Farid Mondragón, lo decía Fuachar, que va a estar en el cuerpo técnico. Pero él no ha llegado a Barranquilla y la información que yo tengo es que él el martes daría la definitiva, sí, porque él tiene compromisos con el canal Winesports, por ejemplo. Entonces, él el martes daría la definitiva, si estaría o no, en el cuerpo técnico del Junior de Barranquilla. Muy bueno. Los dos pensativos, Juanjo, ¿qué pasó? ¿Por qué está pensativo? Hay algo con lo cual yo no coincido de lo que dijo Fuachar. Sí. Para nada. Los dirigentes de los clubes, los dueños de los clubes, los que tienen que tomar decisiones trascendentes, no se tienen que dejar llevar por lo que dice la tribuna. Eso es... Exacto. Es una... Populismo barato. Sí. Ellos tienen que estar mucho más allá en sus decisiones, porque la gente es hincha y ellos tienen que tomar decisiones racionales. Cambiaría cada quien, casi son pasionales, y quien toma decisiones tiene que ser racional porque firma contratos, porque contrata a jugadores, porque tiene que planificar el futuro. Entonces, cuando vienen y dicen, no, nosotros escuchamos a la tribuna y por eso lo echamos a Arturo Reyes, me parece que es sacarse de encima la responsabilidad de un buen dirigente. Sí. ¿A qué hora es que llega a Barranquilla? Llegó el lunes. Llegó el lunes. Llegó el lunes. Llegó el castell. Y además, tampoco creo que sea cierto que apenas habló con Farid ayer, ¿no? Nadie puede creer eso, que es una contratación express, en 20 minutos contratar. No creo. Creo que han conversado con él antes. Y lo otro, cuando recurre a la gente, a lo que le va direccionando la gente, o expresando la gente para ellos tomar algunas decisiones, es esa misma gente que él en algún momento, hace un par de años, dijo que se vayan para los estaderos y los bares a tomar, que a nosotros no nos interesa si van en el estadio o no. Bueno, le digo, sacó el machete del profe Catero. Sí, uno tiene que tener muy buena memoria para poder, porque todo se le devuelve, todo se le devuelve, exactamente. Y hoy el craso error, y digamos ese es el padecimiento de los equipos grandes, el craso error es el dejarse influenciar por los intereses de los integrantes de las barras. Uf, fue sobrado. Por eso, yo vuelvo y repito al dirigente que yo más admiro en este momento en el fútbol colombiano, es el presidente de Millonarios, el doctor Camacho. Porque él cuando llegó sí puso los puntos sobre las sillas, no más que acaba la participación, ustedes no son socios, los dividendos que reclaman en número de boletas, en todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Pudo controlar, seguramente que pasó momentos difíciles, que lo amenazaron, que lo hostigaron permanentemente, que lo silbaron, tantas cosas que suceden, pero tuvo la valentía de frenar esa participación accionaria invisible que creían tener los hinchas. Claro. Y eso no tiene razón de ser. Eso es lo que tiene al fútbol colombiano, definitivamente en la crisis que en este momento viven los equipos grandes. En los últimos años. Llámese Deportivo Cali, donde los hinchas se meten a la cancha y quieren decidir qué es lo que se va a hacer. Llámese América de Cali, porque con América igual, aunque hoy no vamos a hablar de América, hay que desearle una pronta resignación y que tenga fortaleza para pasar el dolor a Tulio Gómez, el mayor accionista por la pérdida de su señora madre que falleció en las últimas horas. Por eso hoy hemos hecho un alto, le dimos vacaciones a Pepe, que es el Tulio del programa, porque no queríamos revolver el caldo con las tajadas. Está claro. Exacto. Pero sí, pero si Fuad está cambiado de pensamiento en dos años, yo estoy de acuerdo también con eso, porque lo mismo que dijo Castel, yo lo escuché aquí a Fuad Char. A Fuad Char. Exactamente. Ahora, así como le critico una cosa, en algo hay una verdad instalada en el fútbol que nadie puede hablar con un entrenador mientras haya uno trabajando. Yo no estoy tan convencido de eso. Digo, si ellos, previo a la salida de Arturo Reyes, ya olfateaban que el desenlace era irremediable, ellos como dirigente, y esto salgo de junior y hablo en general en el fútbol, tienen que tener alguna conversación, porque no pueden dejar el puesto desierto de manera indeterminada por dos o tres fechas, porque ahí te jugas el año y te jugas el calendario del campeonato. Volvemos a lo mismo, a lo del director deportivo del equipo que llevó a Valverde después del Barcelona, amigo, que es de raquera, que estamos trabajando juntos, pero tener claro que a partir de este momento que firmas el contrato, empiezo a buscar tu reemplazo. Así tienen que ser. Tienen que tener una carpeta. Tienen que tener una carpeta. Claro. ¿Usted cree que el holandés le apareció de la noche a la mañana al Liverpool? No. Claro que no. Si lo cuenta en Fútbol Total, lo cuenta Stefan Kovacs, como él, para poder llegar al Ajax, tuvo que tener más de diez entrevistas con tres años de anticipación para poder ser técnico del Ajax, existiendo técnico en el Ajax. Porque él hacía parte de la carpeta de las opciones en caso tal de que se diera una eventual salida del director técnico titular. En el caso de Farías, habían hablado con él. Sí, no, eso lo sabemos. Lo único es que no le habían ofrecido el puesto, porque obviamente había un técnico y no le iban a ofrecer el puesto estando un técnico. Ay, no, 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 no creo, ¿verdad? Eso es lo único. Sí, pero por supuesto que se habían hablado muchas veces. ¿A preguntarle cómo jugaba la selección Venezuela? Sí, sería eso. No, a tenerlo en carpeta, no, a tenerlo en carpeta, como usted dice. No, a nadie le llama, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, Alejandro llegó a Medellín de un día para otro, ni Juárez llegó a Nacional de un día para otro. Sí, sí, sí. Los técnicos que estaban no sabían que les estaban buscando el reemplazo. No hay un técnico en el junior de Barranquilla que tenga más de un año en los últimos años. Hay uno que ha repetido mucho que sube esaña, no hay ningún técnico. No estamos hablando de eso. Ese no es el tema, ese no es el tema. El chiste. El tema es, ¿habían hablado con Arturo? ¿Le habían ofrecido el cargo al señor Faría antes? Sí, estoy en capacidad de decirlo porque conozco la noticia desde hace tres meses. Sí. Pero no, entonces ¿por qué no había venido un hábito si te lo habían ofrecido? Porque había un técnico, por lo mismo que estamos diciendo. Porque hasta que no saquen el otro yo no voy. Exacto. Que todo el mundo anda con llanta de repuesto. Y Junior anda con llanta de repuesto. Como seguramente en este momento millonarios y en algún momento deciden cesar a Alberto Gamero ya le tienen llanta de repuesto. Ese cuento de que vas a salir a buscarlo aquí de la noche a la mañana. Y que me lo encontré apenas ayer, como decía el político, mamola.